Hoy me desperté con esta canción en la cabeza, no sé por qué, despacio y en silencio, no sé más de esa canción que eso, o sea me la acuerdo, No me acuerdo de la canción pero no me la puedo sacar de la cabeza, la tengo que escuchar, la tengo que escuchar, pero no lo vamos a poner hoy en la discoteca de Max, se los prometo que no, Es la única forma, igual técnicamente es la única forma de exorcizar de tu cabeza una canción que no te la puedes sacar, sabías, ¿no? O sea cuando vos te metes algo de la cabeza una canción y decís a puta madre, a puta madre, la escuchás y listo, es la única forma de despacio y en silencio, no sé la letra, me quiero matar, me quiero matar, Además ni sé el nombre, despacio y en silencio, Ejecto Sin Amor, ni sé cómo se llama, se llamará Objeto Sin Amor, Objeto Sin Amor, despacio y en silencio, Qué bajón cuando se te pegan las canciones man, qué bajón cuando se te pegan las canciones, es imposible sacártelo de la cabeza, despacio y en silencio, Lo bueno es que hoy no llueve, eso, ¿ves? Una buena noticia, ¿ves? ¿Viste cuando yo te digo la buena del día? Con ese lindo rito que hacíamos en el foco de la pandemia, que estamos de nuevo, te cuento, ahora vamos a hablar de eso, pero Que hacíamos con mi amigo Diego Rubistein, que ya no escucha el podcast, antes cuando estaba en pandemia lo escuchaba, ahora que Es un tipo que anda de acá para allá, que toca en Go Cangrejo, en su banda, él lo gracioso es que toca el bajo y mide un 1.23, es increíble eso, Pero la buena del día, ya está, ya la conseguí, que hay sol y hay frío, o sea, esa es la mejor combinación del mundo, ¿no? Para mí, no me gusta el calor, Entonces, que esté frío como está hoy, que debe ser en este momento 6 grados, pero con sol, el sol te tira unos graditos más para arriba Y nivela como el universo, despacio y en silencio ¿Cómo se dice? Me estoy volviendo loco, chicos, desde ayer, o sea, ayer a la noche medio que empecé con esa canción, no sé por qué Me dormí y ya está, se me olvidó Y hoy me levanté con esa canción, me quiero matar, me quiero matar, bueno Este es el diario desde lejos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com Nuestras vías de comunicación, como siempre, están abiertas para que vos me escribas cuando quieras, cuando tengas ganas Ahí nos contacte, ahí hacemos las vías de comunicación para que vos me puedas escribir Arroba Golden Max en cualquier red social, menos en TikTok, o sea, que no es en cualquier Cualquier o cualquiera, cualquiera red social, no, cualquier red social En TikTok soy Max Goldenberg, ahí soy una celebridad, una cosa loca ¿Se acuerdan que este año en 2021 tuve el video de 6 millones de views, no? En TikTok Una cosa increíble, nadie entiende por qué, aún yo tampoco lo entiendo, así que ahí está Pero en las demás soy Golden Max y todos mis DMs, todos mis DMs están abiertos Así que si querés me podés escribir y si no, si sos más del old fashion Me escribís a desde lejos el podcast, arroba gmail.com Hoy es martes, el mejor día de la semana, el último mejor día de la semana del año Mañana va a ser el último miércoles, el año y así, pero hoy es el último martes del año Y acá estamos, ¿no? Empujando lo que nos queda, que son 4 días, 5 días, 4, ¿no? Miércoles, jueves y viernes se termina, 3 días, boludo, bueno, todo el día de hoy 4 días de 2021 y se acabó, se acabó, ¿no? Y después empieza el 2022 y es el mismo quilombo, ¿eh? No es que se frena, no es que hay como un parate de 6 meses, no, no, seguimos Pero bueno, es como, se tira el calendario ese que tenía mi abuela, tenía el calendario El gran recuerdo que tengo de mi abuelo materno, que tenía un taller mecánico En la calle Guarnes, y no era chorro, increíble, ¿no? Era como la abeja negra dentro de ese quilombo Tenía en el taller, abajo, bueno, él vivía en la parte de arriba Tenía esos calendarios que eran un cuadrado, con grande, en el centro del cuadrado estaba el número del día Arriba estaba el mes, y abajo del número, en el ancho del número, estaba el día El número, el nombre del día, martes, por ejemplo Entonces decía 28, martes abajo y arriba de diciembre Y si era muy pro el calendario, mi abuelo no tenía de esos Abajo de eso venía el mes entero, en chiquitito venías todo el mes Entonces sabías más o menos cómo venía la cosa Pero bueno, pensar que si tuviésemos ese calendario, que nos quedaban 4 hojitas Estaría bien finito, bien finito, bien finito, y tendríamos listo ahí en la repisa Al lado, al lado, al lado de ese, al lado, listo para ser colgado el del 2022 Impresionante, la verdad, muy lindo todo Despacio y en silencio A qué flash cae Ustedes son muy chicos los que escuchan el podcast No me fijé si en Audioboom, la gente de Audioboom que escucha esto Que son los que sponsorean, el único sponsor que tengo real, esto es verdadero, de este podcast es Audioboom Que no me cobra por el hosting de cada puto episodio El día que me lo cobren se acaba desde dejo, sépanlo Bueno, me mudo, me mudo, me mudo, pero no importa Audioboom, en las estadísticas creo que no está la edad de los que escuchan Tengo el sexo, tengo la plataforma, tengo los países Tengo un montón de cosas, lo que no tengo es la edad Me gustaría saber la edad de ustedes Pero me imagino que son pendejos mucho más chicos que yo No sé si lo conocen acá, que tenía un grupo que se llamaba Bravo Bravo, y después estuvo acá Él le cantaba, era uno Que vos lo veías, veías la foto De él, en la época de Gloria, de Cae, de Bravo Eran todos como Axl Rose Eran todos de heavy metal Literal, pelo largo Las botas, pantalones de cuero Cadenas Pero cantaban estas canciones, como la que te canto yo Era una especie de rock romántico No sé si existe ese Pero cantaba Despacio y en silencio ¿Qué más dice? La puta madre Ahora cuando escuchemos la canción Que es la canción que vamos a escuchar hoy Que la vamos a escuchar ahora Porque no aguanto más, voy a buscar la letra Así la cantamos juntos después No, no soporto más Despacio y en silencio Voy a poner una canción que escuché ayer en Spotify Que me trajo mi... Vieron que Spotify cada tanto te hace ese Discovery Weekly Esa mierda De 100 canciones que pone ahí Digamos, 80 son cualquier cosa Pero las otras 20 están buenas Una de esas es la que vamos a escuchar ahora Que es muy linda, la conocemos todos Se llama, creo que se llama La Quinta Estación No, La Quinta Estación es El Grupo Es una canción muy linda, muy muy linda Me pone de muy buen humor Me gusta Después de escuchar la canción de Spotify Fui a buscar el video Y un acústico muy bueno Muy bueno el batero Muy bueno es el que hace los coros Vamos a escuchar esa canción Que me pone de buen humor Para este martes 28 de diciembre de 2021 Aquí en Desde Lejos Este podcast tan lindo Tan lindo Que nada Estamos acá, chicos Vamos a poner la canción Y voy a buscar la letra Mientras escuchamos Dale, ya para hacer Dale play, dale play Esto es para mi México lindo y querido Que los extrañamos por acá Para todos los borrachos del mundo El sol te regresa Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Era, manjadito! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Era, manjadito! ¡Oh, oh, 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 oh! Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Ata! En general es como Como se junta mucha gente Tampoco el aire acondicionado Aguanta Entonces es todo transpirado Todo calor Todo una mierda Acá fresquito Es como Te mantiene más vivo ¿No? El frío te mantiene más despierto Me da la sensación Te gusta meterte adentro Pero estás más despierto No sé Qué sé yo Bueno chicos Encontré la canción Se llama Desierto sin amor Y dice Despacio y en silencio Cae Imposible Imposible que le pegue Porque dice Despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós Ah, la mina se va, boludo La mina o el chabón, ¿no? No importa Se va Tu nombre lo trajo el viento Salvaje amor Placer intenso Tan solo dame una vez No, claro Ya no sé cómo es Dice Tan solo dame una vez más Como en aquella canción Esa parte no la tengo Es como que se la quiere coger Por última vez ¿No? Dice la canción Después Claro La mina le dice No le dice que se va Él percibe que se va Porque le da Le da un beso Frío, frío Él dice Se está yendo a la mierda Entonces le dice ¿Sabes qué? Mejor cogemos una vez más Es un hombre Claramente Y dice Y si algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y mi pasión Vamos Claro El chabón se la garcha Por última vez Y le pone el pito en las manos ¿No? Algo así Le clavo entre tus manos Mi fuego y mi pasión No prendas ya las luces Le dice Quiero recordar No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como un arroz en el desierto Desierto sin amor Pobre, pobre, pobre Porque él ya la está extrañando ¿Entendés? No le dice No prendas la luz Porque la mina debe ser un cachivache Me parece Me parece que la mina debe ser Mea feuchi Y después ya termina la canción Y dice Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas se me... Más o menos Y tu tren cruzó mi alma Dice cae Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el andén Escuchen No sé si la escriben Y tu tren cruzó mi alma No sé qué carajo es eso No sé Como que se va El tren que se va ¿No? El tren se va Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el andén Claro Como ella Ella se está yendo Se está yendo Él no le dice Pero él la siente Porque acuérdense Que ella le dio un beso frío En los labios Él dijo Acá algo pasa Piensa él Dice ¿Sabes qué? Vamos a garchar Y le puso la poronga En las manos de la mina La mina dice ¡Epa! ¿Cuánto fuego? Me clavaste mis manos Clávamela acá Se la garcha Con la luz apagada Y dice ¡Wes! Me tengo que ir Porque se estaba por ir a trabajar Supuestamente Pero ella estaba yendo ¿Entendés? Y dice No, no, no No prendas la luz Quiero recorrer tu cuerpo Dice Dale boludo Ya acabamos de coger Déjame irme Tú quieres trabajar Hijo de puta Vos estás cantando Como un boludo Pero yo tengo que laburar Dice la mina Bueno Él se va Le dice Mirá Le dice Vos sos como una rosa En el desierto Un desierto sin amor ¿Qué? Le dice Me voy Se va Y ahí le dice Que el tren cruzó su alma Como que el tren se va De la alma de ella Y de él Se va Se va Se va Y cuando él cierra los ojos Para como despedirse Y acordarse su cara Me parece Las lágrimas se le escapan Al correr por el andén No, no Se le escapan Correr por el andén Con los ojos cerrados O sea, es un pelotudo Te vas a morir, flaco O sea, no corras Con los ojos cerrados Por el andén Chicos, no lo hagan Esto es un podcast Para adultos No lo hagan Al correr por el andén Dice Bueno, está Después termina diciendo Pon tu cara entre la gente Y les digo que aún te amo Bebo los días Y te extraño Quisiera volverte a ver Ah, no, sigue, sigue Uy, la canción es eterna Porque pensé que terminaba No entendí esta parte, ¿no? De poner la cara entre la gente Es como poner otra mejilla No entendí No entendí Esa parte no la entendí Él bebe los días Y te extraño Como que se entra Se entrega el alcohol Se vuelve alcohólico Se vuelve alcohólico Cae Y le dice que la quiere volver a ver Ya se fue ella Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Ah Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Así es Es como si tu boca Se acercara hacia mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Porque se acuerdan For shadowing De la primera estrofa Que dijo No apague, no prenda las luces Y me quiero acordar tu cuerpo Porque ahora se lo acuerda Cuando ella no está Como una rosa en el desierto Desierto sin amor Y mis manos ya no saben De caricias con deseos En el plano no hay más juegos Desde que me faltas tú Desde que me faltas tú Hay cosas que no acuerdan Qué boludo Más despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Ya siento el frío de tus labios Almertín diciendo adiós Se acuerda, se acuerda Ya siente, no Se acuerda Y ahora nuestro tema En la radio Como una rosa en el desierto 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 Sin Amor Listo Ya me la saqué Me exorcicé la canción Y la verdad que pobre cae Pobre cae un tipo Que la mina lo deja Sin decirle en realidad La mina bastante chota Él se da cuenta Porque le da un beso así Y como Chao, 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 chao Tipo sin el aire Y dice No, 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 no Si te vas a ir Vamos a garchar Y cogen Y bueno Pasa todo lo que pasa después Él va por el andén Con los ojos cerrados Obviamente no la encuentra Porque está con los ojos cerrados Están jugando a gallitos ciegos No sé qué está haciendo El tipo se va Llora en la casa Se entrega el alcohol Se acaricia con los ojos cerrados O sea que se está masturbando Pensando en ella La extraña La extraña Se acuerda los besos Y encima prende la radio Y qué pasa Pone la canción que escuchaba Con ella todo el tiempo ¿Entendés? Está meado por una jauría De elefantes Pobre cae Pobre cae Además qué nombre Se va a llamar Carlos Carlos Antonio Erramundo Carlos Se va a llamar Carlos Aníbal Estrada Carlos Aníbal Estrada Cae Aquí con nosotros Cantando Desierto Desierto Sin amor No sé Para mí Le mando un saludo A Cae Vi unas entrevistas De él Hace relativamente poco Quizás por eso fue Boludo Claro ahí está Me quedó en mi cabeza Que no para un minuto Y cuando se relajaron Mis cerebros Que tengo varios Apareció esto de acá Y dice Che En el cerebro En mi cabeza Dijeron Che ponele play Y empezó Desierto Sin amor Ahora sé que es desierto Antes no sabía Que era desierto Sin amor Ay desierto Sin amor Claro En fin Bueno que tengamos Yo tenía otro tema Para hablar Pero me parece Que está bien por hoy Tengamos un gran martes Pasémosla bien Mañana 29 Día de los gnocchis Para muchos de ustedes Para mí No Ya lo saben Yo como gnocchis Los 3 Muy bien El día 3 Como gnocchis Pero para ustedes Simples mortales Nosotros los famosos Los millonarios Comemos los 3 Los gnocchis Los giles Comen los 29 Pero bueno Mañana el día 29 Mañana miércoles Ya no es el día Más activo de la semana Ya está Ya está Yo tengo mil cosas O sea Olvídate Para mí Cada vez peor Estos 4 días Son tremendos Los que se vienen Pero no importa Porque estamos acá Haciendo desde lejos Este podcast tan lindo Pasémosla bien Divirtámosnos Respiremos hondo Pasémosla de la puta madre De la mejor forma posible Porque de eso se trata Pasarla bien Estar con las personas Que uno quiere estar Haciendo lo que más nos gusta La vida es tan corta Preguntale a Cae Si no que la mina se fue Y él con los ojos cerrados Corriéndola por el andén Boludo ¿Qué haces? Cae ¿Qué haces? Boludo Mira que te lo merece Que se vaya la mina Porque la mina Debe haber dicho Pará Este boludo Con los ojos cerrados Por la casa Todo el tiempo No me ve Me coge con la luz apagada No me deja prender la luz ¿Entendés? Puta que lo parió Borracho Un desastre Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max En las redes sociales Si escuchaste hasta acá Por supuesto Dale click en follow O en la campanita En Spotify Si estás en Spotify Si estás en Apple Podcast Suscribite Suscribite Y si tenés muchas ganas Dejame un review ahí Para que los demás Lo vean Y si tenés muchísimas ganas Patreon.com Barra Golden Max ¿Ok? ¿Ok? Ok Nos encontramos mañana Adiós En el silencio Despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Siento el frío De tus labios El mentir diciendo adiós Tu mundo trajo el viento Salvaje amor Placer intenso Tan solo dame una vez más Como en aquella canción Y si de algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y la pasión No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el docierto Te siento sin amor Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el andén Por tu cara entre la gente Y les digo Que aún te amo Llevo los días Y te extraño Hoy quisiera volverte a ver Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como si tu boca Se acercara hasta mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Una rosa en el desierto Cierto sin amor Cierto sin amor Y mis manos ya no saben De caricias con deseo Y en el piano no hay más juegos Más de que me faltas tú Más despacio y en silencio El rango castiga el tiempo Y siento el frío Y siento el frío De tus labios A mentir Diciendo adiós Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como si tu boca Se acercara hasta mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.